Amaneces antes que el sol, y conviertes la tierra en frutos, y creas la lluvia, y superas plagas y tormentas, y peleas contra viento, granizo, y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro. En cuanto al temps, cels clars para el día de hoy, temperaturas muy semblantes a las de aire en las cuales el termómetro ha aconseguit los 32 graus de máxima. Per a demà, cels clars fins a mitja vesprada, que es quan apareixeran intervals nuvolosos, el mercuri seguirà marcant temperatures que rondaran els 33 graus. En cuanto al mapa de la provincia, cels clars en la costa i temperatures que pujaran fins als 35 graus al cir a l'interior, intervals nuvolosos i valors que rondaran els 34 graus que són els que aconseguisquen a allò hora. De cara al cap de setmana, intervals nuvolosos i temperatures que aconseguiran els 35 graus. En cuanto als incendis, la provincia de València està en el nivel groc, és a dir, un nivel alt, pel que cal extremar les precaucions davant qualsevol albirament, no dubtar en cridar al 112 número del centre d'emergències de la Generalitat. Amaneces antes que el sol, y conviertes la tierra en frutos, y creas la lluvia, y superas plagas y tormentas, y peleas contra viento, granizo, y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro. Más que un seguro.